¡Hermosa mujer angallina! ¡Desde la hermosa tierra de San Marcos! ¡Para estar en Perú! ¡Marí Castillo! ¡Marí Castillo! ¡Vuelta para la pertecida sexual! ¡Vuelta para la pertecida sexual! ¡Vuelta para la pertecida sexual! ¿Qué querés? Así, así, suavecito Así, así, suavecito Así, así, suavecito ¡Estudios SMA! Hoy por fin te vi con la otra Todo sin vergüenza, con esa me engañaba ¿Cómo dicen? Hoy quedó muy claro mis dudas Eres un tramposo, un perro y sin corazón Oye, tampoco así, ¿eh? Ahora que vas a decir, ahora que vas a hablar Seguro vas a mentir, como siempre lo haces Ahora que vas a decir, ahora que vas a hablar Seguro vas a mentir, como siempre lo haces Mis dudas, quedaron en claro Eres falso y mentiroso Por favor, Mari ¿Qué puedo hacer? Todo lo tiene en el corazón ¿Dónde están las mujeres? Huelvecita, vuelvecita, vuelvecita, vuelvecita ¿Cómo, cómo? Zopatead y no zopateo Zopatead y no zopateo Zopatead y no zopateo Hoy por fin te vi con la otra Todo sin vergüenza, con esa me engañaba Hoy quedó muy claro mis dudas Eres un tramposo, un perro y sin corazón Ahora que vas a decir, ahora que vas a hablar Seguro vas a mentir, como siempre lo haces Ahora que vas a decir, ahora que vas a hablar Seguro vas a mentir, como siempre lo haces Toda mentira se llega a saber, tarde o temprano se llega a saber Eres un hombre que no vale nada, que solo pegas con el corazón Toda mentira se llega a saber, tarde o temprano se llega a saber Eres un hombre que no vale nada, que solo pegas con el corazón Una chelita para tomar y otra chelita para empacharme Salud, salud, padrino, Melania Oliva Siempre por Carollón, San Marcos Sabertecita de aquí y pa' acá, chiquita, bonita, blaquita Mariela Salazar en Lima Bailando, 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 bailando Goza la sigla, conoce los san Las hermanas Araya Castillo Yesmi y Scarlett Una vueltecita y otra vueltecita Michelle Sánchez Allá en Vicos ¿Cómo se mueve? Sacude 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 a los sanfritos, sacude a los De la Gisela Vega Mi gente de tu fe Así, 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 así Es Mari Castillo Tu pilla San Marquina Otra vez, otra vez Raúlito Brutoso Me robarás Toda, toda la vida Rompetaquito 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 Zapateadito ¡Échale! Mari Castillo Para ti